3, 2, 1, ya! Muchos hemos estado en esta situación. Tu bicicleta te está acusando, te apunta con la manilla de freno diciéndote que no le has hecho mantención. No le has dedicado el tiempo suficiente y solo le das castigo. Las relaciones no funcionan así. A veces cuesta motivarse, así que partamos con algo simple. A la ducha. Llegó el invierno y ya no es solo polvo, es barro y necesitamos la herramienta correcta. Ducha, escoba, esencial, ducha, escoba, sacudir y secar. Dan ganas de trabajar en una bicicleta recién lavada. En este caso en particular, mi bicicleta tiene un crujío que se nota cuando pedaleo fuerte. Da para pensar que el problema está en el eje trasero, o la caja de motor, o la transmisión, o los pivotes del marco. No es ninguno de esos casos. Lo que realmente está sonando en mi bicicleta es la dirección. Y cruje cada vez que pedaleo fuerte porque esfuerzo el manubrio de un lado para otro. ¿Por qué lo sé? Simplemente porque ya me había pasado antes. Los crujidos tienen extrañas formas de propagarse por la bicicleta. Y un sonido que piensas viene del eje trasero puede ser un crujido de la T, o potencia. Así que la búsqueda no siempre es tan fácil. Para quitar estos sonidos es simplemente prueba, error y la experiencia te va a ayudar un poco. Solo un poco. Empieza por lo simple y sigue hasta lo más complejo de ser necesario. Bicicleta debe ser nada completa. Ya que estamos en esto, voy a aprovechar de limpiar y engrasar los rodamientos del motor. En esta ocasión no voy a mantener cada rodamiento porque son las 1 am y mañana voy a pedalear temprano. Si no quieren que luego de quitar un crujido aparezca otro, después de desarmar limpio en todo, engrasen y vuelvan a instalar. Les confieso que me siento como cabros chicos jugando con los productos de Likimolik. A pesar de saber un poco de alemán, confundí una silicona spray con grasa spray. Tuve que usar desengrasante spray para reparar el cóndoro. Así que necesito etiquetar los sprays. Recuerda en el video sobre rotar las cadenas, mi cadena número 2 estuvo como 3 meses perdida, pero el test sobre este método sigue su curso y va bastante bien. Revisa el desgaste y estamos ok. Tengo un par de pernos que se ven un poco indignos, pero un poco de spray para el óxido lo removerá y lo protegerá por un tiempo. Aceite en spray para la cadena, removemos el exceso con un paño y listo. ¿Escuchan eso? Es el disco de freno. Si te gustó el video, dame un like. Si tienes amigos que le pueda servir esto, compártelo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos en el cerro!